Chicos están emocionados de visitar a mi mamá de vuelta Si estamos emocionados Si estamos emocionados Si estamos emocionados Bueno hay que esperar Ya vamos ¿Qué? ¿Dónde estamos? Creo que en una clase de tienda Si, tenés razón Argentina Si pero ¿Dónde está el vendedor? Países Encontré un papel Oh no Estoy preocupado No importa que dice Escuchen ¿Listos? Bueno te dice que La tienda no hay nadie Porque supuestamente hemos escuchado ruidos extraños Que venía un monstruo con una sonrisa Que venía cada vez que nos íbamos a una habitación A dormir y escuché acercarse Se llama Ross Es un monstruo que nos tenemos que esconder en armarios Vamos países Ustedes pueden escapar de esa tienda y casa Países Encontré una llave de esqueleto Abre cinco puertas a la vez Pues vamos Ya la abrí Vamos a escapar del juego Ya que Uruguay Ha hecho una travesura Y nos ha teletransportarse a este juego Nos la vas a pagar Uruguay Voy a abrir la puerta para conseguir unos ítems que necesito ¿A dónde crees que vas Canadá? Y aquí quien te pregunto? Tu mamá Ya la abrí porfadio Cito dame ítems que necesite En esa puerta conseguí más llaves maestras Y ahora tengo X134 Y tengo unos lentes de X-Ray Pensaban hacer una broma a Canadá ¿Sabes cuál? Wow Que yo también quiero hacerle una broma Pensaba que hacerlo una broma Hacemos la broma De que le salga por sus ojos Scrunch De esos bichitos por segundo Ah No me dejan de aparecer Scrunch por segundo De seguro Brasil y Argentina Me hacen una broma Argentina Brasil ¿Qué pasó Canadá? ¿Qué pasó Canadá? Hoy que ustedes me hicieron una broma Y por su culpa Tengo 10% de vida Estoy muy herida No No es cierto No te hicimos nada Tal vez Scrunch Te apareció en una habitación ¿Con qué esas tenemos? No sé pues ahora verán el poder canadiense No Brasil Corre Ok Vengan acá Ustedes me hartaron Ahora verán Missouri Ahí viene Arroces con Nancelera Uruguay Regresanos ya mismo Ahora te la verás conmigo Elegí regresarnos O vengarnos Nunca Que bueno que se fueron esos mocosos Ya que me hicieron demasiados castigos Y me vendí de ellos Pues Kumi me dijeron que comí Y entonces te pedí que me vengues Si queremos que mueran por figura No van a poder pasarse este juego Ya que le puse uno más difícil y nuevo Tal vez no todo vi en la tablet Que están en la parte de ese egg No puedo ver pero si escuchar Están en la parte 40 Ya que Pasaron las puertas Y dijeron que cuando termine Nos van a teletransportar A nosotros también Estamos en la puerta 50 Esto será muy fácil La puerta está con candado y con números Canadá Encontré un papel que dice figuras y números romanos La primera que verán es cuadrado La segunda es pentágono La tercera cuadrado apostado Es que no me acuerdo de los nombres La cuarta es hexágono Y la última es estrella Busquen sin hacer ruido ¿Qué encontraron? Yo encontré cuadrado, pentágono, cuadrado apostado y estrella El código es 5462 ¿Y tú te nadaste libros encontraste? Lo que encontré es círculo, triángulo, hexis, diamante y tu Brasil nada Pues parece que Brasil no encontró nada Perdón Brasil Vamos a la puerta con cuidado ya que figura es rápido Ok 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 Vamos a abrirla Listo y a lo abrir Nos hemos pasado el figure Oye Chile Te quería decirte que me gusta Te quería preguntar si quieres ser mi novio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la segunda persecución de Sirk Vamos nos vamos a pasar el juego Y nos vengaremos de Uruguay también con Venezuela Corre ¡Right�! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siu, hemos sobrevivido a la segunda persecución de Sip Vamos ya casi pasamos el juego Solo debemos vencer a Chile En la puerta 100 No debemos hacer ruido Espero que Chile pueda vencer a Argentina y Brasil Canadá creo que no voy a poder ya que ellos son buenos Tengo la llave Oh esta parte es super pan comido y divertido Y un guapo Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Gracias por ver el video. Vamos rápidamente al ascensor. No, 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 por favor Chile, que no se escapen, no, 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 no Los teletransportar al mapa Ya está ahora al conquistar países México quieres ser mi alado Bueno seré tu alado Oye Argentina te declaro la guerra Ok acepto Te vas a quedar sorprendido cuando mueras Eso ya lo veremos No creas que te salvas Chile Últimas palabras Chile ¿Cómo eres tan fuerte? Porque soy un tremendo insano Ahora si adiós Chile esto te pasa por Planear regañarme Demasiado tarde Ríndate Argentina Sobre mi cadáver Si de si de si de si de si es tan fuerte Peque de sus fhare No le perdono Ahoraisson ¿Cómo eres tan fuerte? No lo perdono ¿Cómo que te pierdas? Gracias.